Es Domingo, México, y hoy vamos a cerrar este ciclo, semana número 4. ¡Ah! Es como cuando una se siente mal, la otra se le ha respaldado. Se está enjugando la continuidad, nadie se quiere ir. Tengo un tirón en el tríceps, uno acá en la ingle, y ahorita me acabo de c*** el talón. Estaba muerta. Azules, azules, busca la remontada. Mati, a veces ni siquiera se aparece en la banca, a veces ni siquiera está con nosotros. Yo creo que todos, la neta, todos tenemos molestias. Imagínense que digas, ay, no estoy cansada, y que te digas, no, pues estamos cansados, bueno, duro. Bueno, pero a Lili la hemos apagado y olvidado. Solamente quiere hacerse toma de decisión individual, agarrar su pique y es que no es lo correcto. Y uno está viviendo sus últimas horas con nosotros en esta lectura. Los hombres están en riesgo. Recuerda que el 7 de diciembre, México contra Estados Unidos, se alcanzó a golpear la cabeza, Diego Valleza. Una nueva era. Gracias. 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 Gracias.